hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos a airbound 0 y ya estamos listos para partir hacia nuestro destino y si ya tenemos la moneda mágica el anillo de oro el pendiente de tierra y el boomerang se pronunciarán porque bueno ya lo verán a continuación y también la razón por la cual tengo un hueco de los objetos listo y nos topamos con un carro loco y como ven ya aquí fue donde estaba la piedra que bloqueaba el camino que la cual fue destruida por el cohete de don khan y ahí está el resto del cohete una interesante y ahora y ahora ya al ver aumento de nivel ahora el nivel 26 de cual le faltan los tres puntos de salud pero ahí vamos en el que sí me falta bastante fue esa andrés pero no aún no estamos a la mitad todavía de vida he oído que en la radio que está menos bueno no leí totalmente pero bueno bien no sabía que cuánto no sabes cuánto qué tan lejos el tren puede ir pero necesitas un ticket para subir cuál vas a cuál vas a comprar vamos a rendir ya verán por qué y pagamos entre dos dólares y mira eso estamos en tren y ahora sí gracias al cohete ya hemos desbloqueado el camino del tren y ahora podemos ir a través de ese y aquí está como muy oscuro el túnel disfruten del paseo salimos del túnel y llegamos y llegamos a nuestro destino y vamos a hablar con la señora y ahora vas a ir a una o su pollo lleva este sombrero seguro creo que le pertenece a una niña que vive ahí por favor dásela tomalo para ella y ahora se va la señora y listo y como ven ese hueco era para el sombrero porque sin el no podemos reclutar a Navi y ahora vamos a ir con destino a Snowman nos vamos en tren a Snowman ahí está ya pasamos ahí está Puken y ahora vamos seguramente al túnel a otro túnel y llegamos a una tierra cubierta de nieve y llegamos a nuestro destino no estamos exactamente Snowman pero bueno mamá de se fue para Joe Town salió para Joe Town no hemos oído de ella desde entonces por sus días ahora papá y yo estaremos aquí para esperarla estuve en mi camino a Young Town a ver a mi esposa pero sin las vías del tren como puedo ir ahí buen punto y ahora vamos a ahora vámonos aquí vamos de camino a Snowman y nos topamos con el lobo solitario vamos a usar Defense Hub Beta que aumentará la defensa de los dos tanto de Andrés como de Albert y ahora el bueno nos causa uno de siete daño a Albert pero bueno vamos a Offense Hub en Albert y Albert que ataque podría lanzar y listo derrotamos al lobo perfecto y ahora vamos seguimos el camino y aquí hay unos árboles como naranjas o algo por el estilo y llegamos a Snowman y llegamos a una especie de hotel o algo por el estilo bienvenidos 200 dólares por una noche por su pollo duerme bien y que buenos días por favor vuelve otra y nos vemos otra vez y ahora sí vamos ahora a esta tienda a esta tienda venden pan enjuague bucal crema de vida y una sartén pero no necesito la sartén porque hay un objeto además que va a ocupar Navi y vamos al teléfono ya verán por qué aquí tu padre ese es tu padre discúlpeme necesito ver a la persona que está jugando este juego así es hola ahí apreciaría tu aprecio tu bondad a Andrés yo soy el padre del niño podrías por favor dejarme saber tu nombre por su pollo gracias por tu comparación y bueno voy a colocar el nombre de mi canal que es Mr. Jonathan todo en mayúscula no hay opción para ponerlo en mi muscula pero bueno necesitaré un espacio que para eso está ya casi terminó perfecto está seguro que este es tu que es ha estado llamado correctamente si gracias por gracias por gastar tu tiempo conmigo yo también tengo cosas urgentes que hacer así que nos vemos así que mejor vete ahora y ahora si ahí generalmente guardaría la partida pero no no en pleno juego no en pleno let's play y ahora nos vamos hacia el chatiu de snowman y ahí nos encontraremos con la chica del destino nos encontramos con un oso polar ataques de una y sufrió 20 de daño y derrotamos al oso polar tiene el mismo spike del oso nos encontramos con pie grande toma pie grande lanza pique please uy está en una situación crítica wow vaya tremenda vaina vamos a usar la crema de vida en albert ese pique please puede dejar en en estado crítico a quien toque mi hija nabi nunca ha sido nunca ha sido una niña valiente pero ella es bondadosa de corazón y su y es un y ella tiene bondad en su corazón y es un secreto una fuerza un secreto de la fuerza y vamos a hablar con ella y ahora vamos a darle lo que es que lo tiene albert vamos a dárselo eres tú andrés debo ir a un viaje para encontrar a mi mamá necesitaba tu ayuda así que estaba esperando por ti andrés primero vamos a ver que está pasando en jowtown papi adiós la próxima vez mami volverá conmigo creen nosotros y se nos une nabi y antes de nada vamos a darle ciertos objetos la medalla franklin la moneda mágica el anillo de oro el pendiente de tierra y el boomerang ahora los tres tenemos cada uno de nuestros respectivos objetos vamos a equipar a nabi todo el objeto los objetos equipables que tenemos tiene casi todos los objetos equipables de que tenemos salvo el pendiente de tierra yo tengo el pendiente de agua alber el de tierra y nabi el de yo yo tengo el de agua el pendiente de agua alber el de fuego y nabi el de tierra y ahora nos vamos los tres puntos nos encontramos con una manada de lobos plateados no sé bueno voy a usar el piche el defense hub y alber va a usar va a atacar simplemente y nabi vamos a no tiene nada más y nada menos bueno no me acuerdo si nos hemos curado no pero bueno vamos a protegernos nadie no se especializa mucho en ataques y listo bueno vamos a atacar alber ataca al lobo a y nabi al lobo c sé que va a causar uno de daño bueno voy a usar un escudo para hemos eliminado al lobo a y si nabi causa poco daño pero vamos a usar el pique el side chill en nabi alber sigue atacando al lobo b y nabi life beta en sí misma por el momento nabi está bajita de nivel está débil es débil ya que está nivel 1 y derrotamos a los lobos plateados a lobo plateado b y ahora vamos a atacar al lobo plateado c alber también y nabi va a chequear que más se puede hacer a mí y a andrés le causan uno de daño a nabi 4 ya con el escudo y ahora nabi a observar el lobo tiene mucha defensa muy débil al pique y frizz por desgracia no tenemos nada para eso por eso es lo que alcance a leer y listo entre andrés y yo acabamos con los lobos y nabi aumenta el nivel 2 va aumentando sus características y nabi también aumentó dos niveles bueno después de todo con los enemigos que nos hemos enfrentado pepe al nivel a más once y bueno no se aumentó dos niveles sino tres ¿cuántos niveles aumentará esa niña? en esa batalla eso nadie lo sabe tres niveles y mira eso bueno el resto pelea tienen tres de los dirán siete fuerza en ocho fortaleza en veintiuno bueno tiene más fortaleza por lo que aumenta más los puntos de psycho power máximos que la salud máxima y listo y listo vámonos y por cierto como que nabi aprendió un nuevo site que es pique y frizz por desgracia no se puede usar voy a darle la side stone para nabi para que ella se recupere los 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 puntos ahí los cinco puntos vamos y listo y ahora sí vamos a seguir el camino si nos cruzamos bueno nos encontramos con pie grande aumentaremos la defensa de todo el equipo alber ataca y nabi ataca con pique frizz alfa el pique frizz del pie grande deja daños críticos al a quien se cruce en el camino por ahora no ha tirado ese pique frizz que deja crítico el pique frizz gamma creo yo pique frizz bueno aguanta el pique frizz y listo y listo y nabi aumenta el nivel 6 y listo nabi aprendió el antídoto el healing que cura el veneno y ahora llegamos a nuestra a lo voy a retirarse gracias vamos a ver si tenemos suficiente dinero oh oh no tenemos suficiente dinero pero bueno ahora nos vamos a despedir y ahora nos vamos a ir a donde está el teléfono y vamos a despedirnos y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se les olvide de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide de activar la campanita y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal no se olviden de suscribirse 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 CC por Antarctica Films Argentina